Víctor de Bodigar El asistente personal de Víctor Quiñones Ahora haces una cartelera Analizándola Mira, tienes aquí a Diabólico Y a la Puerca de Habana Contra Agente Bruno y a Abrielita Eso definitivamente es una pela Para la Puerca y para el Diabólico Te tienes a ti y Huracán Castillo Dos tecatos definitivamente No tú Miguel Víctor de Bodigar y Castillo Dos tecatos de la mata Eso no hay quien lo quite Se enfrentan a Víctor y a Chicano Chicano viene subiendo como la espuma Como la compañía Tienes aquí una lucha Donde Ricky Banderas Se enfrenta al Rey Phoenix Ordenada por ti Morón La mano derecha del presidente De la IWA Morón Lucha de liberación Donde mi bate va a estar esposado Donde Andy Anderson Y Shane the Gowerboy Se enfrentan a Miguel Pérez Miguel Pérez El sabio Vega Pues mira Víctor de Bodigar Tu cartelera a mí no me asusta ¿Sabes por qué? Porque mi bate va a estar junto a mí Quiero decirte una cosa Víctor Rodríguez Mírame a los ojos Cuando digas mi nombre No me confrontes Si no eres un hombre Así dice la canción De los boricuas De los boricuas Aquí está mi hermano Miguel Pérez ¿Víctor de Bodigar? Has cometido el error más grande de tu vida ¿De tu vida? Ser la mano derecha de Víctor Quiñones El Morón En esa cartelera Se te olvidó Poner Que acaba de decir Apolo Que va a ser una reunión O sea Ya se te está yendo De las manos Víctor Morón A sabio Vega Nunca le pasa eso Esta noche En mi casa Nuevamente Los boricuas Se unen Chicano Abriela Agente Bruno Esta noche El Phoenix se queda Con el campeonato Esta noche Definitivamente Víctor de Bodigar Es A mi manera O pa' la calle Me importa Víctor Focos 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 Y W presenta Impacto Total Tour El mega evento más grande del 2019 Viernes 11 de enero A las 8 de la noche En el coliseo Rainbow Tamao de Cabrarias Sábato 12 de enero A las 8 de la noche En el coliseo Juan Obin Cruz de Manatí Y el domingo 13 de enero A las 5 de la tarde En el coliseo Quijote Morales De Guaynabo En acción Shane Teclamor Boy El Mesías Ricky Banderas El León Apolo Xavi Ovega Slash Venom Miguelito Pérez El regreso de los hermanos Youngblood Y otras mega estrellas Boletos a la 20 PRTicket.com Y Music Stop En el Cantón Mall Más información Y WAPRTV en Facebook Y WAPRT en Instagram YouTube y Twitter Te invitan